Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pica a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad es lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo pica a la impostora Insurpadora 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 Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Dónde fue bajona lluvia? ¿Que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Era tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a dónde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú No, 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 no No, 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 no Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo juré por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni derrodillan a ena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No, ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel con chapeadoras, yo te amo No, escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico en TV Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola al dinero y de paso el gasto Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Ya nada me parece interesante Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé He 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 I had to do it Golden Rebix The King Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mi siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tu pena comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Y después de lo por dos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero hoja Tú eres la que sabe sacarla Terminé pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toco a ti, Romeo Dile Aventura With my friends Tarre mía wave Tarre mía wave Tste Tste Tarre mía wave Tste Tarre mía wave Tarre mía wave Tarre mía wave Tste Vamusss alerta Eh XO1 찍o arrofre Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes Si quiero, adelante, que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, hábete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos en la casa, nos vamos en la casa Yo and I, you and I, me and you Yo and I, you and I, yo and I, yo and I Yo and I, yo and I, yo and I, yo and I Ay chichi Llora guitarra, llora Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tu querida es morata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es testada la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 m Pero eso es solo rima No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas la loca Es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le tengo a tu esposo Con risas Que solo respestará La mujer que le ama Porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo Mía, 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 mía Y tú sabes que tu corazón es mía Y tú me amas Mía, 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 y s смек... Bnd mía, mía, y a mía Mía, 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 c... Mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la lo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Derriba tu esposo con risas Que solo estresará la mujer que ama Porque sigues siendo mía Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te lleve por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Sencillamente Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente Sencillamente usted, amada mía Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inicio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere Que te deje la cama atendida Los calles que aún no se olvidan A nadie de confianza Se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pones la cama Que ya pongo el griffi Para variar en la playa En la red de Punta Cana En la ventana Mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera Y tú eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Esto no es solo darle pelo Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aburrido Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Me borraré tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero yo si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche Es eso Si vienes ¿Tú supiste? Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Con la bichota Hey Romeo Olvidate de ella Lleveme al bar Por favor ¡Suscríbete! 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 Me traicionaste No pensaste Nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida En un mar Malditos sentimientos Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a salvar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Viene Mira Yo sé que Estoy un poco ebrio Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar siendo huerpanito Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre, no me toques, no me toques. Hey Romeo, olvídate de ella. Llegueme al lugar, por favor. Llegueme al lugar. Sé que en esta cantina me voy a desangrar y bebo. Porque te amo y te odio. Creo en Dios, pero te quiero en el infierno. Si me engañas una vez, la culpa es tuya, la segunda soy pendejo. Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu culpa. Ahora quiero dejar mi vida en un bar. Maldito sentimiento. Cantinero, eche más. La cuenta hoy la pagas tú y también mi funeral. Un aviso final. Alguien llame a la ambulancia, que en esta cantina me voy a desangrar y bebo. Porque te amo y te odio. Creo en Dios, pero te quiero en el infierno. Si me engañas una vez, la culpa es tuya, la segunda soy pendejo. Te traicionaste, no pensaste en nuestros niños por tu culpa. Ahora quiero dejar mi vida en un bar. Mira, yo sé que estoy un poco ebrio, pero el borracho siempre habla la verdad. Tú me has traicionado, voy a tomarme 50 litros. Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito. Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia. Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá. Y bebo y bebo hasta morir. 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 Hey, hey, agarren a ese hombre. No me toques, no me toques. No me toques. Gracias.